Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog estando en Grecia Estamos en el puerto por el extremo de Fuertecaz, nos vamos a Santorini, nos vamos a hacer el automóvil Pero nos toca viajar desde el primer cuarto, entonces le vamos a poner unos chicles en la farmacia que dice que te quitan el horario físico A ver A ver si no, a ver si funciona ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Te lo has tragado? Claro ¡Hala! Pensaba pire tal Se me ha dormido toda la lengua No la noto ¿Será normal? Hemos visto que ya venía por ahí el ferry pero se ha escondido detrás de la isla ¿Se ha quedado la vuelta? El ferry vino por ahí, después se metió entre esas islas, después fue por aquí y ahora supongo que está por detrás de esa isla Y vendrá por ahí Bueno, ya estamos aquí, por fin en el ferry, madre mía Hoy no tenemos ventanilla al lado así que si nos mareamos... ufff Bueno, hemos llegado por fin a Santorini, quiero grabar este momento Cuando ya bajamos del barco a Santorini ¿Sabéis cuánto cuestan las magdalenas? 10 euros Cada una También 10 euros cada una Que sí, que costaba 10 euros Ahí lo pones Vamos Que están esperando Esto tiene una pinta Ah, que los han hecho a las 10 de la mañana, ¿no? Que cuesta 10 euros Es verdad, porque no nos han puesto 300 Bueno, vamos a ver A ver cuántas clientes hay Ya estamos en el Santorini Se me ha quemado un poco la imagen, pero bueno Ya estamos en el Santorini Madre mía, qué ilusión por fin estar aquí en el Santorini Estamos aquí en el Rentacar Y mirad ¿Veis ese pueblecito de ahí encima de la montaña? Ese creo que es Oya Que ahí están todas las casitas azules y eso Mirad, ahí hay otro No sé cuál será Oya y cuál será Fira Pero bueno Bueno, ya tenemos Cochi Madre mía el calor que hace Ahora hace 45 grados, pone allí Que ahora dicen que en Grecia Y toda esta zona pues está habiendo una ola gigante de calor Que puede llegar hasta 50 grados Pero bueno, esperemos que no sea así Y es que mirad A ver si hago zoom Si os fijáis ahí hace 45 grados O sea What? Hemos venido a un Lidl Vamos a hacer así una compra semanal Para esta última semana que estamos aquí en Santorini Ahora ya está hecha Vamos a comprar unos helados para estar en un coche Y hay que comerlo rápido porque no creo que a 45 grados vaya a durar mucho Bueno, ya está un poco la habitación desordenada Tenemos otra vez dos habitaciones Pero bueno Vamos a comer unas hamburguesitas Así rápidamente y ahora os digo qué hacemos Bueno chicos Hola Estoy en el baño Me estoy arreglando porque nos vamos a ir a Oya Y eso es algo muy muy importante para mí Porque veréis Yo tengo una lista de las cosas que quiero hacer antes de morir Y visitar el pueblo de Oya Es una de las más importantes O sea No os imagináis la ilusión que me hace por fin ir a visitar Oya Para los que no lo sepáis pues Oya es el pueblo este que sale en todos los botes de yogur griego ¿Vale? O sea el que cuando tú piensas en Grecia dices Ay Voy a ir a Qué mierda das Bueno ¿Has visto la caja de mis auriculares? ¿Qué os voy a ir a hacer? Las cajas de los auriculares no sé dónde están Pero bueno ¿Dónde están los pastores de dientes? Que me las traje ahora Bueno Que Oya es el pueblo ese Y pues es muy importante para mí Porque veréis La última vez que estuvimos en Grecia Pues yo me quedé con la cara de ver eso Porque nosotros estuvimos en Creta No en Santorini Y yo pensaba que pues todo Grecia Iba a ser Así Como Santorini Entonces ya por fin Saber que lo vas a ver Y eso pues es un sueño cumplido Y bueno pues eso A ver Voy a coger Mirad ya nos vamos Y os quería enseñar que mirad Como es nuestro hotel por fuera Mirad que bonito Bueno ya por fin estamos En Oya Estamos buscando un sitio Que estamos mirando vídeos de Youtube De como ver las cúpulas Azules Y bueno pues estamos buscando un sitio secreto Que hay para ver las cúpulas Mirad que bonito Está un poco llenito de gente Pero bueno Mirad la Mirad que barco es Mirad que bonito Por fin aquí Que bonito Bueno nadie dijo que no habría gente Madre mía Está petallísimo Bueno Ay pues no sé Bueno Puesta de sol en Santorini ¿Dónde? Bueno hay muchísima gente O sea Mirad A ver Aquí no hay nadie Hombre aquí se puede estar mejor Dentro de la puesta de sol Hemos venido a ver una tiendecita Porque la calle está llenísima de gente Entonces vamos a aprovechar que ya la gente se vaya yendo poco a poco Y mientras nosotros pues vemos esta tienda Mira esto es una cúpula de las antiguas Bueno hemos venido al sitio secreto Para ver las cúpulas perfectamente Miradlas Aquí están No estáis en el sitio secreto Que no vamos a decir dónde está Para ver Las cúpulas de Santorini No vamos a decir mucho dónde está Tendientes de galletas de oreo Y anillos de oreo Mini macarrones Mini pizzas y hamburguesas de anillos Mira ¿Dónde? Eso Anillos y donuts Había unos fuegos artificiales Súper bonitos Y justo cuando enciendo la cámara Se acaban De verdad estoy en San Juan me parece Ayer fue como la preparación de San Juan No sé Ahora sí Y hoy ya no ¿Alguna vez habéis visto una bandera de iglesia tan grande? Esa es la cueva que salen todos los vídeos de TikTok Que salen nadando de la casa Bueno lo vamos a cenar aquí en la terracita del apartamentito este Y se hace fresquito Tenemos nuggets, ensalada, hummus ¡Gracias por ver el video!